La igualdad llega también a las nuevas tecnologías, gracias a este software que detecta y corrige el lenguaje sexista. La nueva herramienta diseñada por la empresa Temis analiza a través de una página web cualquier tipo de documento para determinar si contiene información sexista o excluyente hacia la mujer. Y es una herramienta inteligente, es decir, la misma expresión que en una frase pueda ser entendida como excluyente, en otra frase diferente puede ser no entendida como excluyente, por lo tanto la herramienta solo va a marcar aquella en la que deba hacerlo. Y sobre todo lo importante es que nos va a mostrar opciones para que nosotros cambiemos de forma muy simple, con un solo clic podamos cambiar nuestra expresión excluyente por una expresión incluyente. Una herramienta que incorporará el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava y que en la actualidad solo tiene el de Barcelona. Yo lo que sí quería desde aquí es agradecer a la empresa Rebus Company el detalle que ha tenido de poner esta herramienta a nuestra disposición casi de una forma pionera porque es un programa nuevo. A la presentación ha asistido la coordinadora del Instituto de la Mujer en Ciudad Real, Concha Tolosa, quien ha valorado muy positivamente esta nueva herramienta informática. ¿Cuántas veces Teresa no habrá recibido cartas en la que te diga, estimado señor alcalde? Bueno, pues es que hay que reconocer que tenemos ya alcaldesas, que tenemos jefas de servicio, que tenemos ingenieras, que tenemos médicas y el lenguaje por tanto es necesario que evolucione. Y es que nuestro vocabulario debería eliminar las palabras que esconden una concepción sexista, aunque sea de modo inconsciente, por otras que sean integradoras de los dos sexos.